Bueno, buen provecho. Voy a la habitación, tomo mi bolsa y me voy a la oficina. Hay mucho trabajo y Levent está solo. Adelante. ¿No irás, cuñado? No, Melis, no me esperen. Yo llego a mediodía. Está bien, nos vemos. Buen día. ¿Te ves cansado? ¿Algún problema? Así es. Mamá, necesito hablar contigo, pero no sé por dónde empezar. No me preocupes así, hijo. Dime cuál es el problema y lo solucionaremos. Mamá. Es Ulja. ¿Cambiaste de idea del divorcio? No. No, mamá. Recibió una llamada. Ulja. No puede ser. Parece que le va a dar un paro cardíaco cuando llegue Ulja. Mamá, pasa algo importante con Ulja. Para cuando Ulja llegue, yo ya me habría ido hace mucho. Gracias. Gracias. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video